Henry Fonda fue uno de los actores más sobrios de la gran pantalla, con su expresividad, su porte, forma de caminar y mirada tan característicos. Cuando al gran director John Ford le preguntaban qué era el cine, él respondía, ¿usted ha visto caminar a Henry Fonda? Pues eso es el cine, poseedor de una de las carreras más largas de la historia del cine, 60 años, abarcando desde los años 30 hasta que falleciera en los años 80, participando en más de 100 películas. A lo largo de su dilatada carrera pasó por la piel de idealistas, héroes de acción, encarnaciones de políticos, generales o presidentes. Sabía elegir bien sus papeles, llegando a potenciar el papel de secundario, siendo un gran ejemplo la película del oeste Tierra de Audaces, estrenada en 1939 junto a Tyron Power. Renunció al papel de simpático en Fuera Apache por el de un irresponsable comandante de caballería y arriesgó su imagen de bueno interpretando a sádicos villanos en el western, como en las películas Los malvados de Fight Creek o Hasta que llegó su hora, ambas estrenadas en 1968 y la jugada les salió bien. Vamos a hacer un recorrido por 14 películas en las que ha sido protagonista o ha participado Henry Fonda. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Tierra de Audaces, película estrenada en 1939. Nos situamos en 1867, en el estado de Missouri, donde empieza la construcción del ferrocarril y la compañía amenaza a los propietarios de las tierras para que las vendan a precios irrisorios, hasta que se topan con una mujer y sus dos hijos, Jesse y Frank James. La venganza de Frank James, película estrenada en 1940. Cuando los periódicos publican la noticia del asesinato de Jesse James, su hermano Frank decide abandonar su pacífica vida de granjero para vengar su muerte. Incidente en Oxbow, película estrenada en 1942. Nos situamos en Nevada, en 1885, y un vaquero llega a un pequeño pueblo del oeste en busca de su antigua novia, encontrándose con un lichamiento del que formará parte. Pasión de los fuertes, película estrenada en 1946. A Whitehead, antiguo seriz de Dog City, le ofrecen el puesto de comisario en la ciudad de Tombstone, que en un principio lo rechaza, acabará aceptándolo debido a un incidente imprevisto. For Apache, película estrenada en 1948. El coronel Owen llega al desierto para hacerse cargo del fuerte Apache, mientras comienza la guerra entre los indios y los colonos del lugar. Cazador de forajidos, película estrenada en 1957. Un antiguo seriz convertido en caza recompensas, ayuda a un joven seriz recién designado, con sus consejos, su experiencia y su arma. El hombre de las pistolas de oro, película estrenada en 1959. La pequeña ciudad de Warlock está dominada por una banda de criminales, por lo que los ciudadanos deciden contratar a un famoso pistolero. Sin embargo, acabará todo en una situación muy inesperada. La conquista del oeste, película estrenada en 1962. Recorremos la historia de una familia de pioneros que atraviesan el territorio americano a través de ríos y planicies, pasando por la guerra de secesión y el enfrentamiento con los indios. Una bala para el diablo, película estrenada en 1967. Un nuevo seriz acepta el cargo en un puesto que está todavía por construir. Aterrorizados por un pistolero que siembra el terror y el seriz no se atreve a hacerle frente por miedo. Los malvados de Fire Creek, película estrenada en 1967. Al pueblo de Fire Creek llegan unos pistoleros que provocan toda clase de disturbios y el seriz, que es un granjero cuya mujer está a punto de dar a luz, rehúsa enfrentarse a ellos. Hasta que llegó su hora, película estrenada en 1968. Nos situamos en un pequeño pueblo, en el lejano oeste, y el viudo Brett y sus hijos preparan una fiesta para la llegada de su futura esposa. Pero cuando ésta llega, encuentran que han asesinado a todos. El día de los tramposos, película estrenada en 1970. Nos situamos en 1883 y un grupo de condenados ingresa en la prisión federal de Arizona y uno de ellos ha enterrado un botín de medio millón de dólares en el desierto. Club Social Cheyenne, película estrenada en 1970. Un vaquero de Texas recibe tras la muerte de su hermano una insólita herencia. El Club Social Cheyenne, un lugar donde residen varias muchachas de vida alegre. Mi nombre es Ninguno, película estrenada en 1973. Un mítico pistolero, cansado de la fama, decide abandonar Estados Unidos y viajar a Europa. Y viaja acompañado de un misterioso forastero apodado Ninguno. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos. Hasta pronto.